... ... ¿Qué lo hacemos? Quintar nieve de la ciudad de Sainz... ¡Mira qué neve hay! Ahora soy yo el que no va a ir para atrás, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Juno! ¡No me jodas, eh! ¡Ata es la parte del aire y la rueda de 19! ¡Ostia! ¡Guarda la camana! ¡No está ahí guarda! ¡Ahí lo sé un disquero! ¡Me se ha pago la carretera tú! A mí no se ve una mellora. Justo pilla todo el congelado este. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso, gente? ¿16? Bueno, bueno. Era el 14, ¿no? ¡Brico, brico! Hostia, aquí está bien. Cuidado, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde a las largas no aparecieron, no? A ver, ¿habéis dado las largas o algo? Qué guapo, loco. ¿Qué guapo, qué? El salto, ¿no? ¿Qué salto? El que va a estar aquí, el que va a estar ahí, que va a estar aquí, tío. ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué dices? ¿Qué exagerado? ¿Por qué no estabas? ¿Qué tío? Ya sabes, no me he exagerado las cosas, ya sabes. Es como yo que te voy a meter, ¿eh? ¿Eh, polla? ¡Siberia, Siberia! Yo soy de Bilbao y no exagero, ¿eh? ¿El del metro, tío? ¿Appeo? Se está exagerando al niño. Me gusta el nominated. Ahí está. Estaba encendida, pero sin trabajo. ¡Hasta aquí hemos llegado! Un poco Pero bien, pero bien Que verá toda la raspada Nuestra por ahí Y esta mirando a cabal Casi bien Casi otra vez Torre y Beruta Este con las cadenas Puta madre Joder, va a nevar A ver, va a hacer fin plano Plano rueda Igual se moja una cámara Igual abriendo también un poco Cuando pasamos por la calle Por la calle la gente pinta ¿Habrá caído? Yo creo que Nesco ya habrá caído Ya, pero Es diferente Baja, todo el lado No, 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 no Mira, ahí está Este es el pan de perna, el pan de blagas le doy y luego que se desbloqueó un poco esto Si, como que se levantó, ¿no? Si Bajándose, ¿eh? Bueno, ahí ha bajado una tarta Ya son 4 horas que hemos pasado aquí Y es fácil ¿Qué le ha hecho? ¿Las 3? ¿Cuál te llamas? ¿Las 11 o así? ¿Las 11 o así? ¿Las 11 o algo? Me he hecho como media hora, así Que se ha hecho corto, eso sí Alguna mañana querrá agarrar a Madrid unos 20 euros y esos Ya se ha acumulado otra vez Ahora mira, justo ahora ha empezado el vintecillo y así Por el viento, se ha acumulado un montón ya Ahora mismo, si volvemos no Yo porque estaba quitando todo el momento Y si no... Voy a cerrar esa vela, ya Lo hace ver eso de comprar Yo le dije a mi que los camineros hacen las cadenas O hacen las cadenas, que si Y justo estuvo con uno de León o algo así también Y te la dije como mire Que si, que si, pillas unas cadenas erectas Hacen unos tensores con las gomas de... Con las cubiertas de los coches así viejas Con eso se les hace el tensor Y al final le pones eso un gancho arriba, otro abajo Y ello mismo cuando va andando se va tensando Hijo de vaya puta diferencia O sea nada, hemos estado una hora a hacer el tonto O sea... ¡Hijo de nuevo! ¡Hijo de nuevo! ¡Hijo de nuevo! Menos mal El medio también estaba bien atascado ¿Eh? El medio también estaba bien atascado Porque es un par de tirones Estaba medio panzado. Si aún no paraba, iba pa'lante ya. Cuando éramos frenados sí, pero había que frenar, si no veías nada. Pena que no estábamos grabando. ¿Vamos otra vez? Ya, ya, ya. Hombre, si pasara como ha pasado... Un poco más difícil también. Por el camino, ya levantaría otra vez. ¿Ese debía grabar? Yo se las muebles he visto inclinados. Estaba mirando al móvil no sé qué y... No lo he visto, tío. ¿Ya has visto el retrovisor donde estás? Sí, sí. Es una retrovisor por cojones. Lo otra cosa... De repente hay una marca y desaparece. Cuando vuelve, taca. ¿Petrovisor por cojones? Se aguante. De subidor. Un pequeño peces de gron. ¡Pero ya pensábamos! ¡Miradís! ¡Miradís! Menuda liada. ¡Ya sí! ¡Adiós!